¿Qué onda hermanas? ¿Cómo están? Yo soy Gurrocha y estos son los temazos para la orquesta. Hermanas, yo no sé ustedes, pero yo estoy hasta la madre que nunca hay agua en esta ciudad. ¿Pero de quién es la culpa? Pues les cuento, toda la culpa es de la presa El Realito, porque a cada rato se les rompen los ductos con los que se trae el agua a San Luis Potosí. Ahí les va donde empieza la cochinada, porque desde el principio se vio que la cosa estaba chueca. El Realito fue construido por Acuos, que pertenece a la empresa Ica. Y por si no se acuerdan, les cuento que fueron los constructores favoritos de Felipe Calderón. Que entre otras gracias, fueron los encargados de construir la refinería en Tule Hidalgo. Esa por la que todos los mexicanos y mexicanas pagamos 1.240 millones de pesos. Y solo nos entregaron una barda. Imagínense si eso le hicieron al gobierno mexicano, ¿qué nos esperaba los potosinos y potosinas? Pero no nos hagamos, la estafa del Realito ya se veía venir desde el sexenio calderonista. Primero le subieron el costo todo lo que quisieron, y después vino Calderón a la corre y corre a inaugurarla antes de que estuviera lista. Ahora el alcalde Enrique Galindo dijo que necesitamos 200 millones de pesos para mandar a Lachi. A todos estos ladrones del agua. Pues miren, a mí la verdad me tiene sin cuidado cuánto se vayan a gastar, pero la verdad es que urge que arreglen todo esto. Y a todos esos que siguen defendiendo a Calderón, ojalá que cuando no se puedan bañar o no puedan bajarle al baño, se acuerden de quién es la culpa. Pues bueno hermanas, estos fueron los temazos con Gurrocha, les recuerdo si les gustó este video, compartirlo y darle like. Nos vemos la próxima.